Estamos aquí realmente muy felices compartiendo esta jornada de capacitación sobre salud mental y trastornos por consumo de sustancias. Esta actividad es organizada por la Universidad Nacional de Itapúa en el marco del Plan Departamental de Prevención de Drogas 2019-2023 con el apoyo de la Gobernación de Itapúa, la Séptima Región Sanitaria y otras instituciones. Estamos muy felices, como les estaba diciendo al principio, porque hoy contamos acá en la Universidad con médicos y enfermeras de los 30 distritos de Itapúa, de las unidades de atención primaria de la salud. ¿Verdad? Que es a ellos lo que hoy les vamos a estar capacitando, los instructores les van a estar capacitando, el doctor Manuel Fresco y la doctora Cristina Núñez. Bueno, algo tan necesario realmente lo que es la salud mental y más con esto que tiene que ver con los consumos de las drogas y sustancias. Así mismo, nosotros desde la academia, desde la Universidad Nacional de Itapúa apostamos a la capacitación para los médicos que son los primeros y licenciadas en enfermería que son los primeros actores dentro de una comunidad que tratan con este tipo de personas. También esta tarde cabe mencionar que vamos a estar realizando la misma capacitación pero para actores judiciales, va a ser en el Poder Judicial, en el Palacio de Justicia de acá, en nuestra circunscripción, y está dirigido para magistrados, fiscales, defensores públicos y todos los actores judiciales para que sepan también cómo tratar estos casos. Esta es una actividad que formó parte del Plan Departamental de Prevención de Drogas de Itapúa y en este caso particular se está trabajando con médicos y además integrantes de los equipos de salud de la familia APS, Atención Primaria de Salud, de la red del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que significa capacitar básicamente lo que es el diagnóstico y el tratamiento oportuno de los problemas vinculados a drogas. Hay que entender que las comunidades afuera son los dispositivos más cercanos a las comunidades y son donde deberían ir los familiares a pedir información específica sobre el tema drogas cuando se comienza. No es una característica necesariamente que tiene que manejar el especialista en el tema drogas. Por eso es importante que mucha gente vino y era una gran respuesta desde el servicio de APS.